¡Suscríbete! ¿Si quieres con el cuerpo? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por el cuerpo? ¿Por qué están aquí? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué vienen ahora? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo aquí todas esas cosas? ¿Qué es eso? No, nunca me imaginé en mi vida ver estas cosas extrañas Había pedido que viniera uno o dos Pero... Esto es como una pesadilla ¿Qué les pasa? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué son esas cosas? Son... Son horrorosas Y nadie está en la calle Nadie 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 se da cuenta de estas... Madres Nadie, nadie Nadie en la calle está Nadie está en la calle Nadie está en la calle Un avión Un avión Pasa Un avión está pasando Con estos objetos extraños Parece que se están desapareciendo Mientras yo iba a tonter en la computadora ¡No! 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 Gracias por ver el video.